Palarte, activarte. De la mano de trenzando tejido. Este es un proyecto ganador del plan de estímulos Corazón Arte Cultura para reactivarte 2021. Se llevó a cabo gracias al incentivo otorgado por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo y la Gobernación de Cundinamarca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.